Ambulante Diego Luna, Pablo Cruz y Elena Flores Este festival inició en México Como les decía hace 10 años Y hace 2 años se está llevando Aquí en Colombia, en Bogotá, Medellín Barranquilla, Cartagena Y ahora los tenemos aquí en Cali Esta gira audiovisual recorrerá Importantes centros educativos y culturales de Cali Como la Biblioteca del Centenario Y la Universidad del Valle Aquí en la biblioteca 3 Pero hay en total 23 sedes en todo Cali Entre ellas está Cine Colombia Está la tertulia, está la Universidad del Valle La Universidad Autónoma Lugar a dudas Según la agente cultural Ana Carolina Peña La idea de los promotores de esta iniciativa Es mostrar las raíces que tienen los habitantes de la ciudad Ellos van a promocionar a nivel nacional Pero en este momento están en Cali La idea de ellos es mostrar Algunas raíces también de Cali Y lo que ellos hacen con ambulante La gira de documentales llega hoy a la Biblioteca Departamental Con la presentación del proyecto audiovisual Vacaciones Las funciones son a las 6 y 30 de la tarde Y la entrada es libre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!